Si hay una vida llena de lujos, la cual muchos aspiran, es la vida de Michelle Salas. No solo tiene gran lujo desde la juventud y la gran bendición de una belleza sin igual, sino que a sus 30 años está joven, que lleva los genes del ídolo de la música Luis Miguel, como de toda la dinastía Pinal. Ha recorrido prácticamente el mundo entero. También ha tenido acceso a las más exclusivas experiencias, reservadas solo para unos pocos. No todos tienen la suerte con la que cuenta Michelle, y ella sabe aprovecharlo al máximo. Pero la vida de Michelle no siempre estuvo rodeada de lujos. Como bien sabemos, fue por mucho tiempo la hija no reconocida que el cantante tuvo con Estefanía Salas. Cuando eran apenas unos adolescentes, y creció en la Ciudad de México, si bien en una clase bastante acomodada gracias al trabajo en gran parte de las mujeres de su familia, la Pinal, no con los cosmopolitas lujos a los que hoy tiene acceso. No fue sino hasta que Luis Miguel se convirtió en padre nuevamente de los hijos de Araceli Arámbula, que con intercesión de esta, iniciaron padre e hija una relación como tal. Y a partir de ahí, Michelle abrió sus alas para emprender los más altos vuelos de la moda internacional. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. De cómo vive la hija de Luis Miguel, Estefanía Salas. En este año 2020, todo esto y mucho más. Y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. Estos son los lujos de Estefanía Salas. Primero empezaremos hablando de la relación entre Luis Miguel y su hija Michelle Salas, que ha sido más que rocosa a través de los años. Pero lo cierto es que la joven modelo y empresaria, siempre que ha podido, ha hablado muy bien de su padre. Sin embargo, no sabemos cómo sea su relación, en este tiempo sobre todo. Después de tanto tiempo en que nunca la quiso reconocer. Michelle y su mamá siempre han tenido una relación muy especial. La hija de Luis Miguel no fue reconocida por su padre, sino hasta los 18 años. Pero vivió siempre una vida plena, gracias al apoyo de su familia materna. Y sobre todo a su madre, Estefanía Salas. La falta de relación con Luis Miguel hizo que el lazo de su mamá fuera más fuerte con ella. Estefanía Salas tenía 19 años cuando quedó en estado de gestación de Michelle. Y tuvo que lidiar sola con un bebé durante todo ese tiempo. El esfuerzo de su madre forjó una relación espectacular con Laura Modelo e Influencer. A pesar de su falta de relación con su padre, Michelle creció rodeada de mucho amor por la familia de su madre. A pesar de la distancia que existió entre ambos, Michelle nunca ha recusado ni ha recusado hablar de su padre. Y es que Michelle ha crecido como una mujer segura de sí misma y convencida de sus ideas y opiniones. Su mamá jamás le ha hablado mal de su padre. Al contrario, siempre que ha podido, le ha agradecido el gran regalo que le dio. Creció en una familia matriarcal, si podemos decir así. Y la influencia de su bisabuela fue también muy importante en ella. Silvia Pinal En México, no es poca cosa Silvia Pinal. Y la musa de Luis Buñuel fue una de las mayores inspiraciones en la vida de Michelle. La veterana actriz incluso aseguró que escribió una carta a Luis Miguel para que retomara la relación con su hija. La propia Silvia Pinal reveló que Luis Miguel tuvo una buena relación con su hija hasta que esta tuvo 6 años. La actriz, una de las más respetadas en México, Silvia Pinal, dijo que Luis Mi es su nieto. Y siempre ha recalcado su caballerosidad con su familia y con su hija. Tanto ella como Estefanía negaron que Luis Miguel se desentendiese de Michelle al nacer. Por lo contrario, según ellas, el sol estuvo presente en la vida de la niña hasta que cumplió 6 años. Pero luego sí se produjo un distanciamiento. De cualquier manera, Michelle se ha forjado una impresionante carrera sin la ayuda de su padre. Ha sido modelo, bloguera y empresaria. Se codea con los grandes de la moda, Cartier o Gucci. Se la disputan como imagen en México y Sudamérica. Es normal verla de la mano de Stefano Gabbana o Domenico Dulce en sus fotos de Instagram. Y es que los grandes de la moda adoran su figura y, sobre todo, su desparpajo a la hora de posar frente a las cámaras. Aunque no se le han conocido muchos novios, viniendo de la familia de mujeres de un carácter tan marcado como Silvia Pinal, Alejandra Guzmán y Estefanía Salas, y sin haber contado con la presencia de su padre constantemente, no nos sorprende que se haya convertido en una tremenda mujer, enfocada en su carrera, así que casi no se le conocen novios. La relación de la que sí se habló fue junto a Danilo Díaz. Mises habló de su relación una vez terminó y siempre en clave muy positiva. Quizás hasta en eso de mantener sus amoríos bien en privado, se parezca mucho a su famoso padre. Michelle vive ahora en la ciudad de Nueva York. Hace muchos meses vivía en Los Ángeles. Desde ahí anunció que se mudaría a Nueva York. Desde donde la vemos vivir una vida que muchos desearían tener. Y sí, con los precios neoyorquinos, vivir es todo un lujo que no muchos se pueden dar. Vive en una lujosa vida. Sí, y en una lujosa casa. Apartamento en Nueva York, en la Gran Manzana. La vida de Michelle en Nueva York no es la de cualquier jovencita que empieza, pues ella ya llega consolidada con toda una fashion blogger, que es solicitada para las más exclusivas marcas, los más exclusivos eventos internacionales. Tiene una hermana que se graduó en la Universidad de Nueva York. Michelle no está sola en esta gran ciudad. Se ha acompañado de su hermana, Camila Valero, quien recibió el título de la Universidad de Nueva York. Y quien por lo visto sigue los internacionales pasos de su hermana. Su vida como bloguera de moda la ha llevado a posar en los más exóticos lugares. Desde las grandes capitales hasta los más hermosos paisajes han servido como escenario para el trabajo de Michelle. Primero, ha viajado en helicóptero sobre la Gran Manzana. ¿Cuántos quisieran por lo menos disfrutar al menos de dos minutos de esta vista de la ciudad de Nueva York? Pues bien, Michelle ya lo tiene tachado en su lista. Segundo, las marcas de lujo la invitan a tener las más increíbles experiencias. Yates, barcos, veleros. Michelle, al igual que su padre, ha podido disfrutar de todos estos lujos. Incluso, hasta la escapada parisina no podía faltar. Ha probado los más exóticos platillos. Parte de viajar es conocer la gastronomía de los lugares que se visitan. Y Michelle, que no solo está rodeada de lujo, sino que ha formado un ambiente al que muy pocos tienen acceso. No se detiene a la hora de probar exquisiteces como las escargots. Claro, sin embargo, hay que reconocer que Luis Miguel, después que la reconoció, la introdujo en una vida grande, llena de lujos. Después de que la reconoció, Michelle se mudó a Los Ángeles a vivir con el cantante. Y si bien poco se conoce sobre esa relación, la fotografía de Michelle publicó hace algunos años junto a Luis Miguel. Miguel, muestra que su padre sí le dio una ayudita. Ya que la serie de Luis Miguel le generó muchas ganancias y lo ayudó a salir de algunas graves deudas. Incluso, había rematado hasta una de casa que tenía. Entonces, cuando la serie cobró gran éxito y se pensó hacer una primera, segunda, tercera y hasta cuarta parte. Que aún todavía no se sabe cuándo empezará. Lo cierto es que esa serie le generó mucho, pero mucho dinero a Luis Miguel. El cual, esta vez, sí lo disfrutó con su hija. Y esperamos que les haya gustado este interesante video. No sin antes decirles, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias.